Al museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael y por las tardes como una rosa en los jardines que hay en la entrada pintaba trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí trini a mi trini a la de la puerta real carita de Nazarena con la Virgen Macarena que tiene en la mirada algo en mi vida envenena que tiene en la mirada que no me parece buena trini a mi trini a mi trini a mi trini a mi trini a al museo sevillano un mal día visitó un banquero americano que me trini se prendó y con el brillo de los diamantes la sevillana quedó cegada y ante los brazos de aquel amante huyó de España la trinidad y ante el cuadro no acabado repetí así el pintor tú me has hecho un desgraciado sin ti que voy a ser yo trini a mi trini a mi trini a mi trini a la de la puerta real carita de Nazarena con la Virgen Macarena yo te tengo comparada algo tu vida envenena que tiene en la mirada que no me parece buena trini a mi trini a mi trini a mi trini a mi trini a y cuando el hijo delibera y toma la decisión de quién se queda en se llama copla vosotros nos contéis por qué tenéis que quedaros cada uno Juan por qué tendrías que ser tú el elegido yo creo que no sé es porque ya que he entrado y que he conocido a mis compañeros ya que estoy aquí por lo menos un adicto más un adicto más un adicto más a ver ahí ya que voy a decir querido Aliana a mi madre venga Aliana Eva que te voy a decir que ya que has venido también mira me gustaría quedarme porque mantengo muchas ilusiones porque tengo una trayectoria porque aquí sé que me van a tratar muy bien porque tengo ganas de formar parte de esta pequeña gran familia y porque yo lo valgo como el anuncio bueno chicos estamos la verdad es que en un momento bastante duro del programa yo me gustaría saber si Falete ya tienes la decisión no tenemos entregársela a Yolanda por favor me dice el jurado que no es unánime esa decisión pero si supongo que por mayoría aunque no unánime ya tendrán que explicarnos esto la semana que viene chicos son cariño preparados igualmente tras vuestra actuación en el reto el jurado ha decidido que merece quedarse en se llama copla ¡Juan Calero! ¡Juan Calero! es muy difícil superar el reto una vez pero tú ya lo has hecho dos te mereces quedar en se llama copla Vuelve con tus compañeros Y yo me quedo aquí Yo me quedo aquí con Aliana Aliana, ¿lo has intentado? Por supuesto Lo he intentado, quería esta oportunidad De todas maneras, el talismán ya lo tenía por estar aquí Y agradezco ante todo el apoyo que he tenido de mi familia Y también de parte del equipo, ¿no? Con las zapatas y en el camerino, todo Yo sé que los chicos también están deseando de darte un fuerte beso Así que chicos, venid con vuestra compañera Porque ella también lo es Porque todo, todo el que pisa Todo el que pisa el escenario de Se llama Copla Se convierte en compañero Y a todos le tenemos un cariño muy especial Ya sabéis que todo lo podréis seguir Toda la trastienda de este programa Lo podréis seguir a diario A eso de las 8 con Eduardo Bandera Y yo pues espero Dentro de 7 días El sábado que viene Que ya estoy aquí otra vez Un beso muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!